Sí, y es la segunda vez que vengo, vine el domingo y vine ahora porque el calor está fuerte, fuerte. Refrescarse y ya, y bueno, tengo mi fluflu, que ando por ahí con él todo el rato y con eso vivo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, aquí se está muy bien y estamos más bien fresquitos. Aquí en el río es lo mejor, porque tienes el agua fresquita y si te pones debajo de un árbol estás mejor aún. Hoy y ayer también hizo mucha. Como es una ola de calor, pues posiblemente mañana también será. Nos venimos, tenemos un refugio aquí. Sí, aquí se está bastante bien y en Valencia se está bastante, bastante peor. En Valencia la sensación térmica es abrumadora, así que aquí por lo menos corre el aire, se está medianamente bien. Aquí muy bien, un poquito no, mucho mejor, muy bien, un día fantástico aquí. Aquí no hace calor, se está muy bien. Y de vacaciones, estupendamente. Gracias. Bueno, por lo menos no ha quedado la peor, eh. Ha sido sin ya. Se ha afectado en qué mal ha empezado y lo bien que ha terminado. Ha empezado, acá. Gracias. 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 Gracias.